Este es Testimonios de las Fronteras. Hoy es el 27 de junio de 2023, acuerdo a lo que ellos nos dicen a nosotros. Hoy tenemos otro reportaje que viene de, una vez más, de Babilonia, de América, y que debe de ser una cosa que ya tenemos que notar que ha pasado muchas veces, especialmente en los últimos años. Y recientemente esta cosa con los trenes es una cosa que no puede ser coincidencia. Si la gente todavía cree que esto es coincidencia, están en peligro, porque es increíble la cosa que están pasando. Y siguen y siguen cada día y cada mes. Pero vamos a ver. Se derrumba puente en Montana. Cae tren de carga a río Yellowstone. Y aquí ustedes pueden ver la foto de este tren que cayó en este río Yellowstone, ¿ok? Y ahora vamos a ver y leer qué es lo que tenía este tren, porque sabemos que este tren no estaba vacío. Sabemos que tiene cosas dentro de él. Y vamos a leer aquí lo que dice esto, lo que nos dicen ellos a nosotros, ¿ok? Aquí voy a comenzar. Un puente sobre el río Yellowstone en Montana se derrumbó el sábado por la mañana y varios vagones de un tren de carga con sustancias peligrosas cayeron al agua y formaron las autoridades. Entonces, ellos nos están diciendo aquí que este tren que cayó aquí en estas aguas no estaba vacío. Tenía químicas, tenía cosas, tenía sustancias peligrosas que cayeron en el agua. Vamos a ver lo que nos dicen esta gente. Los vagones transportaban asfalto y azufre. Miren esto, familia. Miren lo que nos están diciendo ellos. Los funcionarios cerraron las tomas de agua potable del río abajo mientras evaluaban la situación. Entonces, ellos cerraron el agua. Cerraron a los funcionarios para esto, para que la gente no pudiera beber de esta agua. Pero ya el río ya está contaminado. No entendemos esto. Esto ya está afectando a toda la agricultura también, los animales. Todo esto está afectado con esto cuando una cosa se cae. Un periodista de Associated Press vio que se vertía un líquido amarillo de vagones cisterna. Miren esto. Ahora viene lo que dice este. Stamey dijo, sin embargo, que no existía peligro inmediato para las cuadrillas que trabajaban en el lugar y las sustancias peligrosas se duelían en las aguas crecidas del río. Entonces, ellos le dicen a ustedes que estas sustancias peligrosas cayeron en el agua, pero no se preocupen porque esto lo cerramos y no va a afectar a la gente. Tenemos que entender esto, que esta gente nos dicen verdades y nos dicen mentiras. Pero tenemos que darnos cuenta cuántas veces ha pasado esto ya en estos últimos años y en estos últimos meses. De estos trenes también que están cargando sustancias peligrosas han terminado explotándose o invotando químicas y cosas así en diferentes ciudades en América. Tenemos que entender lo que está pasando aquí y no podemos dejar que esta gente nos sigan diciendo mentiras y nosotros podemos ver con nuestros ojos las cosas que están pasando aquí. Pero aquí miren, otra vez, otro ataque para América. Están atacándola en diferentes frentes ahora mismo y la gente tienen que entender qué es lo que está pasando aquí porque es para la destrucción de la gente, no para ayudarlas. Este es testimonio de las fronteras.